personal de las cuadrillas municipales realizarán desde el próximo lunes 19 hasta el 26 del presente mes trabajos de pintura y mantenimiento total de las instalaciones de la piscina municipal motivo por el cual este local no estará abierto para el servicio al público como es de dominio de todos al iniciar la presente administración dirigida por el alcalde jose cueva gonzález se readecuó íntegramente la piscina incluyendo la instalación del nuevo sistema de filtración bombas tubería y otros trabajos para poner al servicio de toda la población especialmente de los niños y adolescentes que asisten diariamente y participan en los cursos de natación bajo el auspicio del gobierno municipal en coordinación con higa deportiva cantonal esta vez según la versión oficial se secará la piscina para limpiarla cambiar parcialmente la cerámica y pintarla para mantener y mejorar la presentación en los propósitos de que contribuya al ornato de piñas como parte del programa que se viene poniendo en marcha en el casco urbano se dijo que el agua de la piscina será reutilizada por medio de un tanquero cedido por el cuerpo de bomberos para regar parques parterres y áreas verdes en general incluido el estadio así como en zonas polvorientas de la periferia de la ciudad hasta tanto se inicie el asfaltado de otros 10 kilómetros de calles tal como está programado por el gobierno municipal y la prefectura